¿Qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Fasmofobia Bienvenidos gente a un día donde vamos a la cárcel a velas Ya sabéis que ahora a veces vamos a velas porque bueno, le mete más tensión Hace que sea todo un poco más diferente, ¿no? Un poco más diferente Ah, pues prisión a velas, la vais a poner fea, lo veréis, poca broma Recordad gente que estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las tardes, tenéis enlace abajo Ah, pues que guay, a ver si veo Vale Vamos a ver, mirad que hoy el rubio Fotografía del fantasma, sensor de movimiento Y andar por sal Ok Va a estar bien esto con las velas ¿Te has desmuteado, eh, Ricoy? Va, Ricoy, muévete Vale, ya Va a estar complicado, ¿eh? Pero si no ve nada, tío, mira Claro, es que no Es que no se ve una mierda Tienes que ir por otros delante que voy con el termómetro en mano Dale, dale Qué locura Siempre aquí delante, tú No, te veo una mierda Es que si no, no veo nada, o sea, nada, pero abrid, abrid Esto es, esto es de... Muteate en Discord, Ricoy Pero avanzad, Abus Avanza Y cuando ves, te has comido la valla Tú, la reja Claro, claro, claro Es que no ves nada Es que no tienes opción de nada Espero que lo encontremos rápido, tío Oye, ¿sabes lo que sería la hostia? Que la vela durase X tiempo Y hay que hacerlo rápido Si no, te quedas a oscuras Sí Que se va consumiendo, ¿sabes? Te zopla y te la pague, tío Y te quemas los dedos Pero, por favor ¡Danos una señal! Sí, sí, danos una señal Dale, dale, dale ¡Danos una señal! ¿Quién tiene el MF? Eh, aquí, aquí Siempre trae 13, tú No Mirad aquí a la derecha, por ahí Es que no veo, tío Si tienes que ir por ahí A la derecha hay como una zona Aquí La librería Aquí está la librería, creo Vale, esto es muy bonito Pero, ¿y si te quedas solo? Pues GG Nah, nah, nah ¡Danos una señal! Veinte gradacos aquí, eh ¡Me he apagado la vela! ¡Hostia! What? What the fuck? ¿Qué va? Ojo ahí, eh Dale la F Se apaga con... Si das la F, se apaga ¿Me la acabas de encender? No, no, no se apaga No se apaga, no se apaga 13 Cien por cien, pruébalo What? La estidad de no se apaga ¿Qué manera de apagarla, tú? Dios ¡Apaga una vela! ¡Apaga las tres! ¡No, no, las tres, no! Poneros en situación un momento Imaginaos que estáis solos Y os apaga la vela Os apaga la vela, tío Ya ves, eh Ya está, se acabó tu vida Es que no eres... ¿Qué, sí? Ya no sales Vale, pues avanzad Que no veo, no puedo avanzar ¡Apaga una vela! Eso suena como a inicio de canción No, no, no Vamos a ver la zona que ya Donde ha sido antes Aquí a la izquierda ¿Por qué no estamos enciendo las luces? Acá, vamos a verlas Hay ahí, la sala que hay ahí Ahí hay una sala Ay, qué puta Que eso te va a dar a abrir la puta puerta Sí, sí, no Que a veces acojona Apaga una vela Ahora solo quieres que te apague la vela, ¿no? En el pasillo Ahora lo bueno es la tabla WIHA, ¿eh? Tómatela, fantasma Tómatela Eh, esta luz está encendida ¡Oh! ¡Bajo cero! Aquí arriba El despacho del Al-Qaeda ¿Está entiendo la luz? Ah, dame el hombre aquí A ver, ya está, ya está Espera, vete al MF A ver si hay suerte Ponlo, ponlo, ponlo Dios, que Ha escrito Ha escrito Ya, what? Joder, joder, joder Danos una señal Pero no te vayas ya Ven a poner la cámara, Agus Ven a poner la cámara, Agus Y el MF Rico, la Spirit Box Es que Rico se pone F ahora Rico, vente para arriba Danos una señal Carola, tengo una noticia buena Hemos reducido la posibilidad a dos solo Esa es la buena La mala es que una de ellas es... ¡Demonio! ¡Demonio! Sí, Vox, ¿no? No, es que... ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cuidado, eh! Cuidado Al 4 No, eso sería... No puede ser No puede ser Vale, pues apagalo, apagalo Rico, vente para arriba A traerle la Spirit Box Por aquí, Rico ¿Vale, chicos? ¿What? Ah, sí Rico, aquí Acabo de escuchar El sonido del bicho Cuando mata a alguien ¿En serio? En el hueco de la escalera Te lo juro, tío De verdad, tío Yo pensaba que había muerto Una 2D Chicos, necesitamos Orbeez o Spirit Box Y ya está Ya lo tenemos Va a ser Spirit Box, verás Ponla aquí Ponla aquí La Spirit Box ¡Me cago en la puta madre, tú! ¡No lo cursáis! No ¿Cómo no lo te cursás, tú? ¿Cómo que? ¡Danos una señal! Le acabo de acceder la cámara Sin crédito ¡Hablao! ¡Hablao! ¡El demonio! ¡El demonio! ¡Es el puto demonio, tío! ¡Demonio, demonio, demonio! ¡Puta! ¡Eres de coña, tío! ¡Eres de coña, tío! ¡Otro demonio! ¡Eres de demonio, a velas! ¡Es nice, es bien! ¡A velas, tú! ¡De coña! ¿Por qué nos vamos? Para ver qué misiones tenemos Y para... Espera, ¿esto es por aquí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí El alcaide es un demonio El demonio Tío, los chirridos Esos que se oyen de vez en cuando Son para mear en el chargota Te lo digo Loco, de verdad No habéis que usar suspiro Dentro de la habitación Madre mía No, yo no lo he oído ¡Otro, la puta! Dos veces lo he usado, tío Vale, es Fotos Foto del bicho Sensor de movimiento Y sal Así que... Plantar eso de sal El sensor está puesto ya Y una fotito ¡Eh, no hay cámaras de fotos! La sal Foto Y sensor de movimiento No hay cámaras de fotos Yo tengo una encima Yo tengo una Ah, vale Pues... Rula... Dame una cámara o... Bueno, voy a coger un cortejo también Pero está atento con la... Vale, cruce Sensor está puesto ya Sensor está puesto ahí ya Ok Voy a ir con las dos ¿No me has llamado a otro? He pillado los dos ya Pero está atento es con las fotos, eh Ok, ok Ok Te cuento Que estamos al 100, Carola Que estamos al 100, casi, loco Ah Venga, vamos para adentro Anda Vamos Vale, escucha Escucha Eh, eh Crucifijos lleváis todos, ¿verdad? Fijo ¿Qué haces? Yo llevo dos Llevo dos ¿Qué le pasa? ¿Qué haces? Dios, no gastes fotos, cabrón ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces ahí? ¿Qué le pasa? No hay más cámara, eh Qué mentira Que yo no tengo cámara ¿Qué le pasa, güey? Venga, vamos Vamos para adentro Pero que metís en un fantasma Que puedas hacer un... No sé, se os ve el brazo, eh Se os ve el brazo por fuera, tío Todo el codo Mira, mira Digo, ¿qué hacen? Con el brazo ahí Te quedan dando un susto Y encima es la polla Porque hay un delay de la hostia Con el... Salís Y sales Y al cabo de un segundo Se oye Brutal Es más adelante Tira para adelante, Agus Para adelante Vale Vale Crucifijo Vale Ponlo ahí Hace la misión Y pondré otro aquí ¿Puedo iluminar? Ya pones sal, tú Ponlo en la puerta En la puerta Un demonio En el despacho Ahí ya El despacho oval Pues solo falta hacer la foto Y que le apetezca Y que le apetezca andar por la sala Y el sensor Básicamente Eso falta Claro Pero tiene que ser sin atacarse Lo habíamos dicho, ¿no? Para que Vale Pero la pregunta es Si nos quedamos con el crucifijo Y los cuatro juntos Si le hacemos que aparezca ¿Le podemos tirar la foto o no? Ah, deberíamos ¿El qué? Aquí hay uno Claro, he puesto uno dentro Y uno afuera ¿Por qué le ponemos lo Ya, ya Pero que hay otro dentro Mira, aquí No, pero que hay uno dentro, Carola ¡Eh! Habla, habla Ya, pero Kill No hay huevos Pringao No hay huevos Dale Muéstrate Anda por el sensor E E E Sports Demonio Eso quedaría mucho miedo ahora mismo Que empezase a sonar a todo trapo Y con las luces a la sirena De arriba Del techo No sé, pero tenéis que apuntar, ¿eh? O sea, iluminar Pasad yo la foto Que no es buena mierda, ¿eh? Me pongo yo por aquí Ponedos, Carola, en una zona de detalle Rico, y ponte con la Ah, bueno, claro Que está Carola y yo Le oigo, le oigo, le oigo ¿Dónde está? ¿Se le oye? ¿Dónde estás? Behind Behind Yo vi Die, ha dicho die Buah, se calentó, ¿eh? Se calentó esta huella, ¿eh? Ah, tira las luces Muéstrate Ha dicho Ha dicho behind Y luego die Y ha dicho here Ahora Muéstrate Close La puerta Y te muestras Muéstrate Te lo ha abierto, tío Te lo está abierto ¿Ya ves? Está fuera, tú Yo creo que está fuera, ¿eh? Mira fuera Es que con tanto crucefío dentro No creo que aparezca, tío Que sí, que sí Puede aparecer Puede aparecer Simplemente no ataca Muéstrate Hay que seguir molestándolo, tío Hasta que aparezca Álvará Ah, que me desacuerda Cómo te llamaba No Muéstrate Danos una señal Behind 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 Yo creo que se muestre No que nos hable Muéstrate Danos una señal Apágale el viso Apágale el viso Verás como cuando no pueda hablar Viene Claro Apágale el viso Apágale, apágale No, no, no No suena Pero le sigue todavía Eh, eh Crucifijo fuera Crucifijo fuera Crucifijo fuera ¿Qué dices? No, ¿qué dices? Está ahí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí No le has hecho foto No le has hecho foto No le has hecho foto No, no, no Es que ha sido muy lento, tío Ha sido muy lento August con la foto Pero es que no lo veía No lo veía, tío O sea Muéstrate Danos una señal Muéstrate El cabrón este tiene la Toma, yo lo mino ¿Qué coño? Esa es de la foto Corre, prepárate No, cuantas más cámaras mejor Bueno, pues déjamela a mí Ya, pero el problema es que no se ve Danos una señal Mira la cámara ¿Dónde está? Ah, bueno Tiremos las velas Claro Vale, da luz Danos un Muéstrate Oye, tú el cabrón Ah, la sal, la sal Le han ido por la sal, ¿eh? Pisadas Tenemos pisadas Casi te mueres, Karola, loco Tío, no para de abrir la puerta Ponte ahí iluminando ahí Que si ahí no veo nada Que me ha spawneado en la cara Está aquí Danos una señal Sí, sí, lo he visto, lo he visto Muéstrate Ahí viene, ahí viene Muéstrate Muéstrate Ataca Es portugués, tío El chico yo, tío Eh, detrás Tío, me duele el corazón Me voy a morir, creo, eh Le había dado No, detrás no Está dentro A ver, tengo una noticia buena Y una mala Ha aparecido Ha aparecido Pero lo que voy a decir Que va a volver a aparecer La mala es que Un crucifijo ha desaparecido He traído el de fuera Para adentro, ¿vale? Entonces ya está La misión está hecha ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Foto, foto, foto He hecho una foto random ¿Dónde está? Ah, están los dos ¿Pero por qué lo habéis movido? Están los dos crucifijos Joder ¿Tú sabes lo que pasa? Es que, no sé Creo que el crucifijo Le corta demasiado rápido Danos una señal Joder Se me ha puesto a cantar ¡Muéstrate! ¡Demonio! Danos una señal Danos una señal Mira, vamos a poner uno En cada esquina Sí, sí, ese sí Pero es que no Pero es que no aparece, tío Sí, sí que ha aparecido Aquí ahora, coño Viene ¡Muéstrate! Danos una señal Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Me hacieron la puerta Bloody Mary ¡Pringao! Aparece, pringao No hay huevos de aparecer No hay huevos Si decirlo de Bloody Mary Se aparece O sea, bueno, sí Pero calentita La 21 Bloody Mary No, ahora no Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Pero si Bloody Mary Es un cóctel, tío Sí, pero se ve que le enfada No sé por qué ¿Dónde estás? Pringao, demonio No haces nada Todos aquí vivos En la oficina del Al-Qaeda Eres un loser No has matado a ninguno Pringao Si ponemos el sensor de movimiento Si ponemos el sensor de movimiento Allí en la esquina Justo donde ha aparecido Ella Es que ahora será justo Cuando pasa por la puerta, ¿sabes? Yo lo dejaría ahí Las puertas siempre suelen funcionar bien ¡Tomátela! ¡Ahí, chat! ¡Ataca! ¡Hala! ¡Ajá! Ni una de las dos me ha salido, tío Venga, venga, que viene ¡No me lo creo! ¡Me mata, loco! Pero si no está en modo ataque ¿What? Ni una foto, eh Ni una foto, tú ¡Uf! Que no, que dice que con el crucifijo, ¿no? ¿Alguien más quiere esto? ¡No, ya, ya veo! ¡Ya! ¡Se la ve aquí por el culo, la señora! Le ha dado... Ha pasado los dos crucifijos, eh ¡Eh! ¡Oye, que es el crucifijo de sitio, eh! Le ha sudado los cojones del crucifijo, loco A ver, estaba aquí, eh De aquí a allí no hay tres metros, no me jodas Son tres metros, eh Que no hace nada Estamos los cuatro vivos aquí Pero va Tío, ¿no se habéis dado cuenta que estaba atacando? No entiendo Ahora, ahora, foto, 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 ahora Ahora, 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 foto, tú Foto, foto, foto Nada, se las hemos gastado todas Era el puto momento, tío Era el puto momento Sinceramente, gente Lo del sensor Bueno, lo del sensor igual Cuando me ha matado a mí Porque yo he ido para la puerta Nada, yo supongo que igual ha sido O ha sido random Que me ha tocado y me ha tocado Que a veces pasa O ha sido por lo del Bloody Mary Que lo estaba diciendo yo Solo una misión, tío Yo no tengo puesto nada, tío Tenemos Sensor de movimiento, nada, Lu Sensor de movimiento, nada Eh, demonio Y, eh Demonio Ya tenemos todo, ¿no? Venga No, falta movimiento, tío Hay que Dios, ¿qué hacemos? ¿Le echamos huevo? ¿No vamos? Está todo Tenemos foto de interacción Pisada Todo Todo, ¿no? Está todo, Carola La foto de interacción Así que está el fantasma Es verdad Pues nada, como queráis Oye, oye Tenemos foto, eh Pero nos han troleado La foto He hecho hay una foto de interacción Que pone O sea, se ve el fantasma Yo no la veo, eh Sí, sí, sí Yo la tengo Troleado Yo le he sacado la foto Pero Es verdad Ah, mira En la de interacción Que se ve a No sé quién es Sí, sí Es Carola Es Carola para arriba Y de enfrente está la tía Sí Sí, sí Ha salido Pero nos lo han robado Ha querido detectar la interacción En vez de el fantasma De luego Nos lo han robado Claro Te ha detectado La interacción de la sal Creo yo Del suelo Puede ser Se ha pegado el rollo el fantasma, eh Ha dicho Para los chavales Que no se vayan tan tiesos Ha sido muy random Me he quedado Con las dos cámaras de foto Ya El hecho de que no podamos A ver que ataca Por no tener luz Claro, hace que te quedes ahí ¿Sabes? Pues Cole en Pro Objective 1 Objective 2 ¿Cómo se nota Quién tiene la conexión De cobre? A ver, misiones Agua sucia Juega con agua sucia Tío Sensor de movimiento Y temperatura Vale, voy a pegar el sensor de movimiento Entonces ¡Wow! Yo lo de siempre Me he feliz Y entra Que te un tirón De la hostia Buenos días Son noches, Carola Siempre es noche Es verdad ¿No podríamos venir de día A hacer estas mierdas? Porque claro Ya Yo en la vida real Me mandan a un cole abandonado A investigar Lo de efectos paranormales Y voy de día Perdóname El problema sería De la borde de día En el primer Bueno, pues Echas las cortinas En la sala en cuestión Te explican Que los fantasmas salen de noche Solo, sabes ¿Dónde eso lo explica? En el primer libro En el primer año de Fantasmagórica Fantasmagórica Danos una señal Utilicemos el hechizo felatio ¿Qué coño? Arriba Arriba, ¿no? Arriba al final Sí, sí, creo que sí Sí, es una orilla Y solamente una vez, ¿eh? Hostia, como pillemos la sala rápido Tenemos que hacer rápido todo Antes de que tengamos la cordura cero, ¿eh? No, no, no ha sido para allá, Carola No lo recuerdo, ¿eh? ¿No ha sido para la derecha? Sí, sí Yo creo que es para allá Danos una señal Si es en la habitación de la derecha No adentro, ¿vale? Por eso voy A ver que ir abriendo, en verdad Pero Vuelve a llamar Danos una señal Una puerta Uh, creo que es aquí, ¿eh? Diez grados Diez Por aquí sonaba, ¿eh? Sí, vaya a ver Diez grados ¿Y este cubo? Por si tenemos miedo, mira Va a cagar Diez grados Diez con cuatro A ver, nueve, nueve, nueve Sí, es aquí, es aquí Es aquí Un footstep ¿Puedo meter el lío en el cubo? Oye, no puede ser la de la derecha Ya veis, le he puesto el cubo, ¿eh? No, no, aquí, 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 ¿eh? Ha sido un footstep un poco raro, ¿no? Esto ya ves Sí, ha sido un footstep, pero sí Sí, ha sido como... No sé Pero yo lo he ido como por aquí, por la planta Ocho grados aquí Como si estuviese aguantándose el footstep Siete, siete Se comunica con todos, ¿lo sabéis? ¿Alguien lo ha mirado? Nadie lo ha mirado Eh, no, yo no No sabe, múnico ¡Ha pintado! ¡Ha pintado! ¡Ha pintado! ¡Foto! ¡Mamá, de tirón! ¡A full! ¿Piezo? ¡Foto! ¡Ha hablado! ¿Dónde? ¿Cómo? ¿What? Pues si no hay spirit box Me he venido arriba yo, ¿no? Sí, si la tienes, Rickoy ¿No te ha hablado, Rickoy? ¡Danos una señal! Boca de ello No ha hablado ¡Danos una señal! Escritura fantasma Vale, esto al tres Hay que ir a pillar Tienes cámara de vídeo, Agus Colócala Ya, ya está puesta allí Enfrente ¡Ojo! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Foto ahí a la derecha! ¡Que es un niño! ¡Es un niño! Sí, sí Es la niña de la boca, eh ¡Listo, listo, listo! ¡Let's go! ¡Vámona! Vamos a pillar cosas, tío Vamos a pillar cosas ¿Ha hablado, no? ¿Nivel? Yo escucho hablar, loco Por el perezo ¿Que no? ¿Que no ha hablado? ¡Danos una señal! Ha dicho Let's go Work a thing Let's go Ha dicho, sí, sí ¡Danos una señal! Igual se comunica a solas Que nada más que tenemos Escritura fantasma, ¿no? Oye, ¿y cuánto te marco a ti de temperatura? Aquí pone que hemos detectado Inferior Ah, vale, inferior a 10 A 10, a 10, a 10, a 10, a 10 Vale, pues voy a pillar yo La ultravioleta Un crucifijo llevo yo Y no sé si pillar también Ah, la de vídeo ¿Tú estás mirando a Orbe, Rico? ¿Ya has visto algo? Estoy mirando Pero no se ven Pues, ¿qué más podríamos pillar? La sal Voy a pillar sal Yo estoy listo, eh, la verdad Hacemos unas fotos a las huellas Siempre mola ¡Carola! ¿Qué? Yo había dos, eh Oye, Carola Acabas de coger Toma, anda, toma Y wey Mira, mira, mira Se ha tomado otra Desapareció Tío, Carola corre más ¿Por qué corre más, Carola? Fíjate Hombre, ¿por qué va a ser? Porque va a topo, pues Va a topo, pecanada Vídalo Dios ¿Ya has sacado la foto? ¡Ojo! ¡Foto! ¡Foto, foto, 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 foto! Es diferente ahora, eh Ya, ya, ya Madre mía, ¿qué vas a dar una caricia o qué? Qué pesado, ¿no? Chaval, qué justo me he pegado Huella, huella Foto, 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 foto Foto, 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 foto Vale ¿Tenemos algo más? No tenemos nada más, ¿no? ¡Hostia! Fotos, foto, foto, foto del fantasma La huella Ya sabemos que tenemos huella Y tenemos... Ah, escritura fantasma Nos faltaría algo Solo os digo Solo os digo Que podría ser Revenant No me jodas Sí te jodo, sí ¿Habéis sacado la foto al libro? Sí Tío, ¿cómo suena Pachillote por ahí, tú? Eso que suena todo el tiempo La sal, la sal Es la sal Sí Ah, vale, vale, vale Vale, a ver, eh Claro, es que ¿Hemos mirado si se comunicaba a solas O lo hemos mirado, ¿verdad? Ricoy, mira si se comunica a solas Mira si se comunica con todos o a solas Vale, vamos a salir Buenos días A ver, salí un segundo Que le pido un autógrafo Un autógrafo ya me ha dado, en verdad Pero no cerréis Que tengo que correr ¡Hablao! 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 Listo Venga Espíritu, espíritu No os sufráis Espíritu Lo tenemos todo hecho, creo ¿Qué misión falta? ¿Falta alguna misión? Ah, la del agua sucia Sí, claro, pero esa GG Esa ola hace del tirón Ya no nos sale La del agua sucia Luego eso y la Ouija faltaban Sí, pero es que buscaron el cole Eso, tío Hola, buenos días Y hasta aquí, gente Próximo día seguiremos Próximo día más Ya sabéis, ha dejado un buen like Por Phasmophobia Este juego Que ha explotado Pues un buen like por él Un buen like por él Y poco más, gente Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Salud, amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!